... Algunos analistas afirman que Guatemala continúa siendo la economía más grande de Centroamérica. Solo su capital alberga a más de 3.5 millones de habitantes, modernos edificios y abundante tránsito. Pero existe otro rostro. Miles viven en pobreza, en plena zona 2 de la capital jurisdicción de Mixto. Votar no fue prioridad para muchos, aunque aún así esperan cambios. Necesitamos muchas cosas y deseamos que se haga justicia con los delincuentes y que nos ayudaran con referencia a las pobrezas que nosotros pasamos también. Pero la hospitalidad vuelve rica a esta gente. Hola, hola, ¿estás acá? ¿No? ¿Estás acá? Eso significa hola a todos en El Salvador. Catalina Rigen es descendiente de los pueblos maya, ordinaria del Quiché. Vive en la capital desde hace 20 años y tuvo nueve hijos. Juntos van sobreviviendo. Pero más que así como aquí hay muchas cosas que pasan, peligrosas aquí, todo eso, esa colonia y de todo. Ustedes quisieran más seguridad. Pese a todo, el guatemalteco promedio tiene en mente su progreso y está al tanto de que los próximos gobernantes no tendrán la situación fácil. Héctor Peñate para Tele2.